¿Cómo se detecta el estrabismo? El estrabismo es una enfermedad que se puede presentar a cualquier edad en la infancia. Podemos dividir a los estrabismos en dos grandes grupos. Los estrabismos que se llaman congénitos, ahí desde que nace el bebé ya nace con uno o ambos ojos desviados. Y eso se va a dar todo estrabismo que sea de nacimiento o que se presente antes de los seis meses. Ya los estrabismos adquiridos se van a presentar después de los seis meses, que obviamente también tienen muchísima importancia. Pero bueno, hablando de los estrabismos congénitos, pudieran ser los más graves, porque ahí nos pudiera estar hablando de alguna enfermedad en la retina. Puede ser tan grave como un desprendimiento de retina, como la presencia de un tumor, la presencia de retinopatía del prematuro, que es la enfermedad que les da a los niños que fueron prematuros, a la mayoría de los niños. Estos tipos de estrabismos o desviaciones oculares, pues es bastante frecuente que sobre todo las mamás se den cuenta, porque pues están viendo todo el tiempo a sus bebés. Entonces ellas son las primeras que nos deben de alertar acerca de esto. Y estos son los estrabismos que se deben de corregir lo más pronto posible. Probablemente nada más se espera algunos meses a que el bebé esté un poco más grande y ya la maduración sea completa, pero se tiene que hacer la corrección quirúrgica, porque esos estrabismos son muy, muy profundos. ¿Eso qué quiere decir? El ojo va a estar totalmente desviado, más frecuentemente hacia adentro, pero también se puede ir hacia afuera. Y el hecho de tener un ojo todo el tiempo desviado, ya sea hacia adentro o hacia afuera, eso ya nos está hablando de que ese ojo, mientras esté desviado, no va a desarrollar vicio. Entonces de ahí la urgencia de inmediatamente, a través de corrección quirúrgica, enderezar al ojo, para forzar al ojo a que empiece a aprender a ver. Ahora, los estrabismos que se presentan después de los seis meses, esos estrabismos pueden estar más relacionados al desarrollo de graduaciones, sobre todo graduaciones altas en los niños, más frecuentemente hipermetropía y miopía. Estos estrabismos pueden ser un poco más fáciles o sencillos de corregir, porque lo que se tiene que hacer es determinar exactamente la causa del estrabismo. Si fue por graduación alta, inmediatamente se deben de prescribir los lentes a los niños. Aquí no importa la edad, doctora, aunque sea un bebé. Exacto. Es un tabú, no importa la edad. ¿Por qué? Porque si un ojo se está desviando porque tiene alta graduación, pues casi va a ser lo mismo que los estrabismos congénitos. El ojo se va a quedar desviado porque no hay nada que lo haga que se enderece. Entonces, como magia, nosotros le ponemos los lentes al bebé o al niño ya con la graduación corregida y automáticamente el ojo va a regresar a su lugar. En algunos casos, aún corrigiendo la graduación, puede que el ojo no se llegue a enderezar completamente o no se enderece. En esos casos, vamos a recurrir también a una cirugía. Y entonces, vamos a ayudar al niño tanto con lentes como con cirugía. La cirugía lo único que hace es físicamente jalar al ojo, pero si el niño deja de usar sus lentes, puede ser que el ojo se vuelva a desviar. Claro. Bueno, yo lo que les explico normalmente a los pacientes es que si no ven bien de los dos ojos, o hay mucha diferencia entre uno y otro, el cerebro, como no puede manejar dos imágenes, bloquea uno. Y ese ojo, que digamos que el cerebro ya no pela ese ojo, y ese ojo bloqueado, pues es el que sufre de la desviación. Y está muy ligado el tema del estrabismo, que es la desviación de los ojos, con el segundo tema, que es la ambliopía. Y sucede exactamente lo que usted acaba de comentar. El cerebro y el ojo tienen que estar trabajando en forma conjunta. Si uno de los dos falla, no se desarrolla la visión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al estar todo el tiempo un ojo desviado, ¿qué es lo que va a pasar? El ojo va a preferir ocuparse del ojo que ve y que está derecho, y se va a olvidar del ojo desviado. Entonces, ahí puede producirse una enfermedad que se llama ambliopía. ¿Qué es la ambliopía? La ambliopía también se le conoce como ojo perezoso, ojo vago, ojo flojo, y esto significa que un ojo, o a veces los dos, pueden que no desarrolle en visión. La ambliopía se puede corregir todavía hasta los ocho años de edad, aproximadamente. Después de los ocho años, ya ese ojo va a quedar ambliope por siempre. Eso quiere decir que aunque sea adulto, y a lo mejor el adulto diga, ahora sí me voy a operar el ojo porque quiero que esté derecho, y ahora sí voy a utilizar mis lentes, aunque se haga todo, es un ojo que ya quedó flojo o ambliope y ya no va a tener adecuada visión o no va a alcanzar nunca al ojo que todo el tiempo estuvo derecho. Claro. Entonces, ¿hasta qué edad se podría considerar normal que de forma intermitente, no continúa, los ojitos se desvíen? A veces es el derecho, a veces es el izquierdo, a veces es hacia adentro, a veces es hacia afuera. Sí. Eso puede ser normal, las desviaciones pequeñas a cualquier edad, inclusive nosotros como adultos. En los niños se pueden presentar desviaciones intermitentes cuando el niño está cansado, cuando hay fiebre, sobre todo muy alta, o cuando el niño presenta algún tipo de estrés, estrés, como por ejemplo la separación de los papás, el cambio de escuela. En esos momentos pueden los papás empezar a ver ciertas desviaciones, pero que van a ser intermitentes y no van a ocasionar ningún daño a la visión. Pero se pudiera considerar que todavía puede un ojo regresar a su posición normal hasta el año de edad. Si ya después del año el ojo persiste desviado, es un ojo que tenemos que corregir inmediatamente, ya sea con gafas, con lentes o con cirugía. Pero no puede estar un ojo más de un año desviado totalmente porque la pérdida visual va a ser irreversible. Doctora, háblanos un poquito de los lentes de bebés, porque yo he visto a los que llevan al consultorio que ya no son irrompibles, son de silicón, se enganchan bien en la orejita. ¿Cómo es que ha avanzado la tecnología para poder brindarles anteojos a un bebé pequeño? Sí, afortunadamente la industria de los lentes ha avanzado muchísimo en favor de los niños. En la actualidad, mandar lentes a un bebé o obviamente a algún niño muy pequeño no funcionaría si le mandáramos un lente como de adulto, pero en chiquito. Porque ¿qué es lo que harían los niños? Pues se los quitan, los rompen o no les serían cómodos. Entonces ya existen ciertas marcas que son las mejores o las ideales para los lentes en bebés que son como de silicón, de plástico y lo que más se recomienda en los niños es que los papás adquieran los lentes que tienen un cordón o un elástico. Esos lentes no van a pesar absolutamente nada, no lastiman y eso garantiza que el niño no se lo vaya a estar quitando. Con ese tipo de lentes los niños un poco mayores pueden hacer todas sus actividades deportivas, karate, taekwondo, todos los deportes sin necesidad de quitarse los lentes. Obviamente ya las micas que nosotros ponemos son micas de policarbonato, no representan ningún peligro para el ojo del niño. Ya son lentes muy, muy cómodos y especiales para el tamaño de la cabecita de un bebé. ¿Y esos se consiguen aquí en Oja que usted los prescribe? Sí, sí, claro, son marcas que se usan cotidianamente. Muy bien, doctora. Entonces, bueno, ya nos adelantamos un poquito hablando de los lentes, pero ya que se detectó el error refractivo, ¿cómo es que se va a corregir? ¿Cuáles son los tratamientos de los cuales disponemos? Claro. Una vez que ya detectamos un problema de graduación o un error refractivo, es muy importante comentarles a los papás que el examen para detectar la graduación en un niño es muy diferente al examen que se hace en un adulto. Ustedes como adultos o como papás quienes utilizan lentes pueden ir a una consulta oftalmológica, los sentamos y en cuestión de minutos obtenemos la graduación y se acabó el examen, prescribimos los lentes y ya. En un niño es un examen mucho más completo, pero muy, muy importante. Si nosotros en un niño nos quedamos hasta ahí de nada más en unos minutos checar la graduación, es muy frecuente que podamos caer en un error fuerte y que se estén enviando lentes innecesariamente o lo más grave, que no se estén mandando lentes a los niños que realmente se necesitan. Se tiene que hacer un examen que se llama refracción bajo cicloplegia en todos los niños. ¿En qué consiste esto? Es bastante sencillo, nada más el niño tiene que acudir con cierto tiempo, más o menos una hora nos llevamos en hacer el estudio. Aparte de checar la agudeza visual del niño, tenemos que poner unas gotas que van a dilatar la pupila del niño y de esa manera vamos a estar omitiendo un defecto que se llama acomodación en los niños, que si no hacemos este examen nos puede dar errores tan, tan altos que pudiéramos, por ejemplo, mandar unos lentes de miopía cuando realmente el niño tiene hipermetropía. Entonces el resultado va a ser desastroso, porque el niño no solamente no lo vamos a estar ayudando, sino podemos perjudicarle. Entonces este examen los papás tienen que estar muy atentos de que sí se les haga a todos los niños que se sospeche que puedan tener graduación. Se les tiene que dilatar la pupila y de esa manera es la única manera en la que podemos determinar exactamente la graduación del niño. Y ya de ahí nosotros como oftalmólogos tendremos que decidir qué porcentaje de esa graduación le vamos a mandar al niño. La mayoría de las veces no mandamos ni es recomendable mandar toda la graduación, porque son niños que nunca han utilizado lentes y no se van a adaptar. Entonces sacrificamos un poco esa graduación, pero obviamente tiene que ser una cantidad de graduación que sí le ayude al niño, pero disminuimos la graduación en un principio para que el niño se adapte muy bien a sus lentes y generalmente lo que yo hago es que les dejo esa misma graduación un poco más baja todo un año para que el niño esté totalmente adaptado. Y ya al año valoramos si lo requiere el niño, aumentamos. Si al niño lo tenemos con una agudeza visual perfecta, no tenemos por qué estar aumentando, sino dependiendo de cómo vea el niño. Yo creo que aquí vamos a meter esta pregunta que nos mandaron por mensaje de texto, que dice, a mi hija le acaban de poner los lentes y ahora se cae más y dice que ve el piso chueco. ¿Está mal la graduación? Hay altas probabilidades de que sí pueda tener una graduación alterada. Dos cosas, probablemente esté mal la graduación o probablemente se le dejó toda su graduación y si es una persona o una niña que no ha utilizado lentes antes, se sienta insegura. Ahí yo lo que recomendaría es que se vuelva a checar la graduación y tal vez disminuirla un poco para que la niña pueda desarrollar sus actividades y a lo mejor en un año se pueda ya aumentar un poco más. De forma gradual. De forma gradual. Probablemente fuera alta desde un principio y se le dejó todo. Sí, a veces nos llevamos dos, tres, cuatro años en ir aumentando la graduación hasta que el niño ya esté totalmente adaptado y ya pueda utilizar la graduación que realmente tenga. Y en algunos casos, como le comentaba yo, no es estrictamente necesario mandar toda la graduación. Por ejemplo, las hipermetropías, el niño está más cómodo con menos graduación. ¿Por qué? Porque como les dije, la hipermetropía generalmente conforme va creciendo el niño va a desaparecer. Entonces, si de inicio le mandamos toda su graduación, a lo mejor en un año el niño ya tiene menos graduación y ya no se va a sentir a gusto con sus lentes. La miopía sí tiende a ser lo contrario. La miopía sí tiende a ir creciendo conforme va creciendo en edad los niños y se estabiliza hasta los 18, 20 años. Entonces, sí hay que individualizar y saber muy bien cuál es el tipo de graduación del niño y dependiendo de lo que tenga, nosotros tenemos que tener los conocimientos adecuados para saber cuánto de esa graduación le vamos a mandar al niño para que esté cómodo. Desde aquí la importancia de que deben de acudir con profesionales de la salud. Desgraciadamente no cualquiera le puede graduar unos lentes. Les ofrecen la promoción de que ha incluido el armazón con el examen de la vista y la promoción dos por uno y meses sin intereses. Pero muchas veces le termina resultando mal, tiene que volver a sacar los lentes y lo adecuado y sobre todo en niños es que lo hagan con un experto en el tema. Así que aquí está la doctora Day Pérez Montesinos para que nos siga resolviendo sus dudas. Regresamos después del corte comercial, les repito de nuevo, al teléfono 951-237-1003 por si requieren algún tipo de orientación. Regresamos después del corte comercial a Médico de Cabecera.